hola amigos bienvenidos trayéndoles una colección de caminos de mesa se las traigo en un conjunto tal vez después se las de en forma separada no lo sé pero miren qué cosa tan hermosa esa base de grannys y se va uniendo miren qué hermoso está aquí está el para el gráfico muchos me preguntan dónde están los gráficos bueno los gráficos están aquí pueden hacer su captura de pantalla les dejo un poco de espacio para que las vean pero también les hago un acercamiento como en este caso para que vean el grannys para que vean cómo va alrededor sea lo que es la última parte y esta es cómo se va aún después de la unión se hace un gran cuadrado un gran rectángulo todo lo ancho que ustedes quieran es como este que lleva tres grannys pero ustedes lo pueden hacer mucho más grande lo pueden hacer de un solo color o de varios colores ahí está el grannys entonces hay muchas cosas que se quedan y que se guardan en el blog hay muchas personas que van al blog y ahí las encuentran y ahí pueden hacer sus capturas de pantalla y ahí pueden hacer todo lo que ustedes quieran no olviden en dejar sus comentarios creo que algunas personas no pueden acceder al blog solamente en computadora es decir no por nuestro dispositivo móvil miren qué bonita está este camino de mesa ahí está el gráfico ahí está el acercamiento es una mariposa bellísima yo sé que nos encantan las mariposas más a mí que yo tengo lupus entonces bueno las mariposas son un emblema de lupus miren qué bonita está ahí les hago el acercamiento pero al final se ve todo el gráfico para que ustedes puedan hacer su captura deteniendo en cualquier momento el vídeo un saludo muy grande cualquier